Toma tu dedo índice y haz este masaje en esta área. Solo debes de usar esta parte de tus dedos índice y presiona medio fuerte por 5 minutos en cada dedo. Hazlo todos los días. Con este simple consejo de la medicina china vas a mejorar la salud del hígado. Pruébalo y dime si ya lo sabías.